Vengo porque creo que esto es el recordatorio de uno de los mayores genocidios del siglo XX, que ha sido un siglo pletórico de genocidios. Y creo que junto con otros que suelen olvidarse hay que recordarlo permanentemente. Recordar los genocidios es una forma de analizarlos y es una forma de tratar de prevenir los que puede haber en el siglo XXI, que por cierto es un siglo donde la tecnología y las catástrofes que nos amenazan pueden ser iguales o mayores que las del siglo pasado. La circunstancia de haber sido yo uno de los jueces que juzgó a las juntas militares en Argentina y que a vida cuenta de mi condición de armenio me llena de satisfacción porque hay un emparentamiento muy grande entre los hechos habidos en la República Argentina y los cometidos por el Estado turco, por el Imperio turco otomano primero y luego el Estado turco. Y eso hace que, bueno, en mi experiencia creo que sirve para tener una mirada desde el ámbito estrictamente jurídico, político, sobre lo que es el horror de un genocidio. No hay que cejar en todas las acciones que hagan falta para que el gobierno turque siga con este negacionismo absurdo. Yo creo que ha sido muy importante lo que ocurrió este año de parte del Papa Francisco, cuando ya habló claramente del genocidio. La Argentina también ha dado pasos importantísimos, tanto en el gobierno de Alfonsín como durante este gobierno que se sancionó una ley que en el cual reconoció el genocidio estableció un día para la tolerancia y el respeto de los pueblos. Por lo tanto yo creo que todo lo que ocurre en este Congreso Internacional es importante y todo sirve. El centenario ha movido más a las distintas comunidades armenias de la diáspora y eso hizo que, por ejemplo, en el caso del Papa Francisco, se refiriera específicamente al genocidio, lo cual causó una reacción en cadena de reconocimientos, por ejemplo, por parte de Austria y sobre todo por parte de Alemania, que no hay que olvidar que en la Primer Guerra Mundial fue socio, fue aliado de Turquía y reconoció su responsabilidad en estas matanzas que son conocidas como el primer genocidio del siglo XX. Con lo cual, francamente, el argumento turco de que no son responsables de un genocidio, o sea, sí de matanzas, pero que no fue un genocidio, porque Turquía no tuvo la intencionalidad de destruir a este grupo armenio, queda en el aire, queda sin fundamento alguno, ya que su aliado reconoce esa responsabilidad. ¡Gracias!